Y siendo yo Una gota más en aquel inmenso mar Y en el cual te vi llorar Y desde entonces Tú ocupas mis pensamientos Tú eres la luna, yo las estrellas Que ilumina todo el firmamento Si pienso en ti parece Que tu veneno me está matando Si pienso en ti parece Que ya no hay día sin despertar Si pienso en ti parece Que el fin del mundo ya está llegando Llegando del pasado Para asumirme en la realidad Si pienso en ti parece Que estoy tocando el cielo Todas mis grandes penas Estrellan contra el suelo Si pienso en ti parece Si pienso en ti parece Si pienso en ti parece Y siendo yo Una gota más en aquel inmenso mar Y en el cual te vi llorar Y desde entonces Tú ocupas mis pensamientos Tú eres la luna, yo las estrellas Que ilumina todo el firmamento Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Gracias por ver el video.